Nosotros vamos a conversar con Peter Tarlow, quien es un hombre grande para lo que se trata de turismo internacional. Nuestra oficina se queda en Las Vegas. Nuestra papi es el presidente de turismo y más, señor Peter Tarlow. Voy a hacer una serie de talleres sobre la seguridad turística y también una serie de reuniones con varios ministros del gobierno. Es la quinta vez que estoy aquí y siempre es el mismo motivo, transformar Curaçao en la isla más segura del Caribe. ¿Qué piensa usted de la parte turística aquí en Curaçao? Bueno, Curaçao tiene muchas cosas buenas. También tiene bastante competencia. En dos semanas voy a estar en Acapulco, en México, reuniéndome con todos los jefes de policía de México para hacerles competencia. O sea que México está invirtiendo mucho dinero en seguridad turística. Es algo que Curaçao tiene que hacer. Pero ustedes tienen cosas únicas. Por ejemplo, tienen la sinagoga más antigua de las Américas, que es algo importantísimo históricamente. Pero hay que cuidarlo. Tienen cruceros excelentes. Pero hay que cuidar las muellas y los puertos. Ya tienen un nuevo aeropuerto. Pero también tienen falta que hay poca inversión en los hoteles. Y eso significa que no pueden tener mercadeo, mercadotecnia, si no hay un producto que vender. Entonces, las playas son buenas. Obviamente tienen sol, tienen gente amigable, gente que sabe hablar muchos idiomas. Pero hay que cuidarlo y hacerlo bonito, cuidadoso y un lugar seguro. Señor Tarlo ha indicado con el señor Retzel Hartfried, quien es miembro de Junta de Comisario de Polítor, a que da premio en Las Vegas. Un premio histórico para Curaçao. Ustedes tienen gran honor. Es un honor para todos. Es el World Cup, la Copa del Mundo de Seguridad Turística. Y ustedes han ganado. Ya tienen la Copa del Mundo con Godfrey. Yo tengo un premio en la International Safety and Security Conference en Las Vegas. Hay 400 países que tienen que nominar. Yo tengo 10 diferentes países. Curaçao salió del país que es el último año que más te supo a progresar por lo que trata de seguridad turística. Y esa organización de oficina y turismo para Curaçao es un gran honor. Él trabajó mucho. Siempre está trabajando 26 horas al día para asegurar que este país es el país más seguro del Caribe. Bueno, esta visita 26 horas al día, es verdad, me dedico mucho tiempo a la seguridad turística, por lo que trata de turismo en las áreas y también la playa en la corzón. Esta es una cosa que tengo que dar un topo para hacer. Por lo que tenemos que saber más o menos lo que está pasando de la isla, un camino para mejorar la seguridad turística. Pero poco a poco vamos a ir y ahora junto con el poli-tour que nos acaba de adelantar aquí, con poco a poco vamos a ir y llegar a la seguridad turística que nos desea para el país. Porque es un trabajo que se dice around the clock. Vamos a estar así y vamos a estar en el topo para hacer más o menos lo que está pasando. Vamos a estar escuchando. El señor Rachel Hartfried ha indicado que nuestro mestre ha invertido la seguridad aquí en la corzón, por lo que trata de turismo. El señor Peter Tarlow también ha indicado que la seguridad para nuestros turísticos aquí en la corzón está en oro. Nuestro mestre es aquí, aunque el bucayere. No se dice que el corzón está en adelante por lo que trata de turismo aquí en la corzón. Para noticias de los tres, amén del restaurante Valentín. No se dice que el corzón está en oro.